Televisa presenta ¡No! Buenas tardes compañeros y maestra Dejan bienvenidos a un nuevo video Bueno, esta vez nuestro proyecto de TIX Pero me ayudó el pasado de hacer presentación, así que... Nuestro equipo es Alan y la Sex Woman Y estamos por iniciar Pónganse cómodos y pónganse cómodas Que empezamos Buenas tardes Mi nombre es Liz Y vamos a presentar el siguiente tema Que son las amenazas informáticas Dentro de un dispositivo se le considera amenaza informática A todo lo que pueda afectar el equipo o el sistema En este caso podemos hablar de los famosos virus O por qué no, sino también de los hackers Ahora vamos a centrarnos más En lo que son las amenazas informáticas Pero dentro de lo que es el comercio electrónico Como definición de amenaza informática en el comercio electrónico Tenemos que es la acción o condición en el entorno de redes Hablando de la persona y de la máquina Que podría dar una vibración a la seguridad A la confidencialidad y a la integridad de nosotros Algunos ejemplos que tenemos de esto Podría ser el vandalismo o el sabotaje Esto es cuando una persona externa en la empresa Se infiltra, ingresa a la página web y la reescribe Esto obviamente para afectar a la empresa También tenemos lo que es la violación a la seguridad O la privacidad, el robo o fraude La violación a la integridad de los datos Y la negación al servicio Que esto es obviamente cuando La página a la que ingresamos por ejemplo No nos quiere dar el servicio que ya tenían acordado Ahora vamos a hablar específicamente de algunos de estos Por ejemplo tengo el robo o el fraude La estafa Vamos a hablar especificando algunos de estos Por ejemplo la estafa o lo que es el phishing Y que es el phishing Es cuando un estafador suplanta a la empresa Y empieza a enviar correos falsos A los clientes que ya están afiliados Afiliados a esta empresa Entonces este pide datos, contraseñas, número de cuenta Los pines y obviamente esto pues afecta a uno Ahora tengo algunas medidas de seguridad De seguridad que se pueden tomar Para evitar ser una víctima de lo que es el phishing Por ejemplo pues no entregues ningún dato En caso de que te llegue un correo de la empresa Pues asegúrate primero Ve a la empresa a la sucursal por ejemplo Y ahí si te pide los datos Pues ahí se los tienes que proporcionar Pero si es por medio de correo electrónico Entonces no Este Tienes que dudar de la veracidad De ese correo electrónico obviamente Ignora los emails, los correos Este Y compruebas que las páginas siempre se dan seguras Ahora si ya has sufrido sobre el phishing Lo que puedes hacer pues es cambiar tus contraseñas En caso de que las hayas dado lo más pronto posible Otro que tenemos también es el malware Obviamente ya sabemos que este es un software Que se infiltra en el equipo para dañarlo más que nada Esto lo que hace es que te roba la información Algo que puedes hacer para evitar esto Sería contar con un antivirus También tener contraseñas de alta seguridad Y en caso de que sean por apps Pues siempre descargas apps seguras O de tiendas por ejemplo de Play Store Otro que también que tenemos es el crimen war Este hace relación a los delitos Obviamente para tener algún fin económico Otro es el click jacking Este es para conseguir tu información O controlar tu computadora en la web Haciendo click a diferentes páginas Por eso es click jacking Y por último tenemos lo que es el carding Y el skimming Este es el uso fraudulento de las tarjetas O la copia de la banda magnética Y eso es todo Gracias Buenas tardes compañeros Mi nombre es Ana Y voy a explicar el tema del marketing de la red Y la administración de la relación con los clientes El primer tema a tratar es el marketing de la red Que es considerada una de las mejores tácticas Utilizadas por empresas, organizaciones o negocios independientes El principal objetivo del marketing en la red Es comercializar productos, bienes y servicios A sus clientes en cualquier parte del mundo De una forma más eficaz y efectiva Las principales ventanas que puede explicar el marketing en la red Es que no se necesitan tantos recursos para crear Una página de internet y vender cualquier producto También puedo mencionar que Que es fácil de realizar, evaluar y probar También es una forma más efectiva O de las clientes potenciales Si el objetivo del negocio es expandirse Sin embargo, a pesar de las ventajas que pueda ofrecer el marketing En la red también tiene ciertas desventajas Por ejemplo, si es una tienda de ropa Por así decirlo Por JCPenney Por así decirlo Que también tiene ciertos guardarropas Para cualquier persona En la persona yo no recomendaría Comprar ropa por internet Ya que no sabemos si la ropa que Que vayamos a comprar Sería Sería muy cómodo de usar Si es completamente de mezcatada Ya si nos quedaría bien Por lo tanto no recomendaría Comprar ciertas prendas por internet Otra desventaja sería Que ha ocurrido casos En los que Mucha gente Ha utilizado esta herramienta De una forma incorrecta Tal podemos decir De un padre de familia Que compró Que quería comprar Una almohada para su hijo Pequeño o menor de 5 años Fue buscar A cierta parte de internet Que no voy a mencionar Y ahí encontró Una almohada En forma de dinosaurio Total al padre Le encantó mucho Para su hijo pequeño Decidió comprarla A un muy buen precio Que le enseñó mucho Que fuera muy económica Esperó unas dos semanas Y se llevó la sorpresa De que no era la almohada En sí Sino era una funda Con la imagen De la almohada de dinosaurio Que quería para su hijo pequeño Y como este caso Hay muchos más Que no voy a mencionar También es que Si no se usa De forma adecuada Como acabo de mencionar Que de la estafa Que le hicieron Al padre de familia Puede Terminar Con problemas legales Y puede terminar En la cárcel Si no Si no Si no respetas Las leyes Para hacer Este tip Para hacer El marketing En la red Ya que tiene Reglas muy estrictas Y si vialas Alguna de ellas Puedes terminar En prisión Tal sería Como vender Productos Inapropiados O Que no están Permitidos En el país Entre otros Ahora A continuación Voy a pasar Al tema De La administración De la relación Con los clientes Que puede decir Que se relaciona Mucho Con el marketing De la red Ya que Cualquier empresa O negocio Tiene La tarea De relacionarse Mejor Con el cliente Tiene que saber Específicamente Que es lo que Realmente quiere Que necesita Y como mejora El servicio Que Le brindamos A dicho cliente Para eso Entra El CMR Que se encarga De hacer Un estudio Más preciso De que De que Productos Que Productos Compra más El cliente Que es lo que Realmente Necesita Y por lo tanto Al hacer Esto El negocio Puede hacer Un análisis Y De una mejor Inversión De su negocio También Atrae A clientes Potenciales Que pueden Ayudar A expandirse En cualquier Parte del mundo Puedo mencionar Algunos ejemplos Como es El CMR Tradicional Y el CMR Social El CMR Tradicional Puedo mencionarlo Por ejemplo En Los empaques Del Panbimbo Que Que Ahí menciona Como contactar A la empresa Para que Cierta persona Se pueda Atender Y pueda Atender Sus dudas Quejas O También Recomendaciones Ese Sería Un ejemplo Del CMR Tradicional Que se Encarga De atender Al cliente De una forma Más Directa En el caso Del CMR Social Ya hemos visto Que en ciertos Empaques O en la mayoría Hemos visto Que están Estos Logotipos De Algunas redes Sociales Como Facebook Twitter Instagram En la que Podemos ver Las actividades Que la empresa Realiza Que Que Tipo De Producto Se va a vender Próximamente Que Las actividades Que realiza Dentro De Si Ese Sería Un ejemplo Del CMR Social Que Más Que Nada Solamente Se encarga De mostrarle Al cliente Las actividades Que hace Sin embargo Se tiene Que hacer Con mucho Cuidado Ya que Cualquier Imagen O video Que pueda Subirse A esta Puede afectar De forma Tanto Positiva Como Negativa Algunas De las Puedo mencionar También Algunas De las Páginas Que Se puede Utilizar Ya sea Sugar O Soja Lo Que No las He probado Personalmente Pero He investigado Que Es Mi Práctico Y es Sencillo De Utilizar No De Crear Así Sino Una Forma De Utilizar El Programa Y Bueno Eso Sería Todo Por mi Parte Espero Que Les haya Gostado Muchas Gracias Buenas Buenas Saludes Mi Nome Es Ximena Y Les voy A Hablar De Lo Que Es El Comercio Electrónico Primeramente El Comercio Es La Transacción Que Implica La Compra O Venta De Un Producto Mientras Que El Comercio Electrónico Por su Parte Se Vincula Al Desarrollo De Operaciones Comerciales A Través De Internet Permite La Compra Venta Distribución Mercadeo Y Suministro De Información De Productos O Servicios Mediante Internet Una De Las Maneras En Que Se Puede Desarrollar Este Tipo De Comercio Es Mediante Un Portal En Este Se Muestra La Información Del Producto Y Su Precio Si Se Desea Adquirir El Producto Se Deben Ingresar Los Datos Personales Y La Información De La Tarjeta De Esta Manera Se Realiza La Una De Las Características Es El Alcance Global La Tecnología Se Extiende Más Allá De Los Límites Nacionales Alrededor De La Tierra Su Alcance Total De Usuarios O Clientes Que Un Negocio De Comercio Electrónico Puede Obtener La Siguiente Es Estándares Universales Los Estándares De Internet Son Mundiales Esto Disminuye Los Costos De Entrada Al Mercado Para Las Empresas Y También Reduce El Esfuerzo De Búsqueda Por Parte De Los Consumidores Se Presenta La Facilidad De Comparar Precios Descripciones De Productos Proveedores Y Plazos De Entrega La Siguiente Característica Es Interactividad A Diferencia De La Mayor Parte De Medios Tradicionales El Comercio Electrónico Permite Una Comunicación En Ambos Sentidos Entre Comerciante Y El Consumidor La Siguiente Es La Densidad De Información Es la Cantidad Y La Calidad De La Información Disponible A Todos Los Participantes En El Mercado En El Comercio Electrónico Se Incrementa Drásticamente Al Aumento De La Competencia Real Y Por Último Está La Personalización El Comercio Electrónico Permite Personalizar La Información A Mostrar Al Consumidor Mostrar Su Nombre Anunciar Artículos En Función De Sus Intereses O De Compras Anteriores Las Ventajas Del Comercio Electrónico Existen Tanto Para Las Empresas Como Para Los clientes Para Las Empresas Es El Acceso Al Mercado Mundial Interacción Con Los Clientes Presentación Multimedia De La Oferta Comercial Reducción De Los Costos De Comercial ización Estrategias De Mercado Dirigidas A Clientes Específicos Y Por Último Acceso A Clientes Potenciales Y Las Ventajas Para Los Clientes Es La Interacción Posibilidad De Hacer Escuchar Su Voz Y Sus Opiniones Acceso A Una Gran Oferta En El Mercado Control De Precios Y Transparencia Y La Última Es Comodidad Así Como Existen Ventajas También Están Las Desventajas Que Estas Se Aplican Tanto Para Las Empresas Y Los Clientes Es La Dificultad De Acceso Facilidad De Uso Y Conocimientos De Las Redes Incertidumbre Respecto A Confiabilidad De La Transacción Seguridad Frustración Al No Encontrar El Producto Buscado Online Pasando Al Siguiente Tema Que Es Modalidades Del Comercio Electrónico Existen Diversas Modalidades La Primera De Ellas Es B2B Que Por Sus Abrevaciones Del Inglés Significa Negocio A Negocio Es En Donde La Transacción Comercial Únicamente Se Realiza Entre Empresas Que Operan En Internet Lo Que Quiere Decir Que No Intervienen Consumidores Un Ejemplo De Estas Es FedEx Es FedEx Este Tipo De Comercio Electrónico Se Realiza Entre Negocios Online Y Suele Ser Muy Común Cuando La Tienda Online Vende El Primero El Mercado Controlado El Mercado Controlado El Mercado Controlado Mercado El Mercado En El Mercado Busca Proveedores La Siguiente Modalidad Es La C2C Que Por Sus Avergones Del Inglés Es Consumidor A Consumidor Cuando Una Persona Ya No Utiliza Algún Producto Y Busca Ofrecerlo En Venta Puede Utilizar El Comercio Electrónico Como Medio Para Realizar Esta Transacción Con Otro Consumidor Un Ejemplo De Este Sería Ebay Algunas Ventajas De Esta Modalidad Es La Reutilización De Productos Y Compras A Menores Precios Y Con Ofertas Únicas En El Mercado La Siguiente Modalidad Es B2C Que Por Sus Abreviaciones Del Inglés Es Negocio A Consumidor Es El Más Conocido Y Es El Que La Mayor De Las Tiendas Online Emplear Es Aquel Que Se Lleva A Cabo Entre La Tienda Virtual Y Una Persona Interesada En Comprar Un Producto O Adquirir Un Servicio Un Ejemplo De Son El Quiente Puede Acceder A Tienda Online Desde Cualquier Lugar A Traves De Un Export Equipo Electrónico Lo Que Facilita La Compra Más Cómoda Y Rápida Y Que Se Tienen Actualizadas Las Ofertas Y Los Precios De Manera Constante Para La Comodidad Del Quiente Y La Última Modalidad Es G2C Que Por Sus Abregaciones En Inglés Es Gobierno A Consumidor Se Considera Un Tipo De Comercio Ya Que Se Paga Un Trámite Y Se Puede Acceder A La Información En Línea En Cualquier Momento Algunas Ventajas De Esta Modalidad Es El Ahorro En Tiempo Trámites Más Rápidos Y Seguros Y Respaldo Electrónico ¿Qué Es un sistema ERP Y Para Que Sirve Hoy en Día Muchas Empresas Buscan Un sistema ERP Para Su Compañía Recursos Humanos Los Sistemas ERP Suponen Una Gran Inversión Para Las Empresas Según Una Encuesta De Panorama Consulting De 2013 Un 40% De Las Empresas Que Adquieren Un ERP Notan Un Aumento De Productividad Pero ¿Qué Ventajas Tiene Un Sistema ERP Las Principales Ventajas Serían Estas Automatización De Procesos De La Empresa Disponibilidad De La Información De La Ahorro De Tiempo Y Costes Añadiéndolos ERP También Ofrecen Una Integración De Soluciones De BI O Cucinas Intelligence Permitiendo Realizar Informes Sobre El Estado De Es Empresas Directamente Con Los Datos Del Sistema ERP Esto Ofrece Un Nivel De Conocimiento Detallado Y Actualizado Del Estado De La Empresa Que Resulta Indispensable A La Hora De Analizar Y Mejorar Procesos Internos Como El Marketing Ventas La Organización U Otros Aspectos Clave De La Compañía Tanto Poder En La Palma De Mi Mano Ahora ¿Cuáles Son Las Ventajas De Un Sistema ERP? El Conveniente Más Común Suele Ser El Coste De Software ERP Esto Se Debe Normalmente Al Nivel De Personalización Que Necesita Un Sistema ERP Para Cubrir La Necesidad De La Empresa A Mayor Nivel De Personalización Mayor Precio Además Algunos De Los Costes Del ERP De Conlleva Pueden Aparecer De Forma Posterior A Su Instalación Y Adquisición Lo Que Se Denomina Costes Ocultos Otro Desvantaje A Tener En Cuenta Al Elegir Un Paquete ERP Está La Implementación En Algunos Casos Puede Que La Instalación El Hardware Necesario Para Su Funcionamiento Y La Preparación De Su Infraestructura Tarden Demasiado Esto Puede Provocar Retrasos En Su Funcionamiento Interno De La Empresa Que Pueden Causar Pérdidas No Obstante Existen Algunas En La Nube Que Pueden Prevenir Ese Tipo De Inconvenientes Al Instalación De Procesos Principalmente Por La Obsolencia De Hardware O Software También Puede Ser Que Por La Integración De Procesos Resolver Problemas De Procesamientos De Pedidos Resolver Errores Y Evitar Datos Repetidos O Duplicados Y Reducir Inventario Excesivo Ahora Lo Que Todos Están Preguntando ¿Qué Empresas Necesitan Un Sistema ERP Un Sistema ERP Es Adecuado Para Todo Tipo De Empresas Todo Tanto Multinacionales Como Pains Además Gracias A Los Distintos Módulos Personalizables Cualquiera Empresa Sin Importar Los Diferentes Procesos Que Tenga O El Sector Al Que Pertenece Puede Personalizar Su propio ERP Hay Procedores Que Creo Que Necesitan Saber Sobre ERP Para Las Amplices Hola Soy yo Otra Vez Pero Ahora Para Dar Lo Que Es La Conclusión Más Que Nada Que Es La Importancia Que El Comercio Electrónico O El Marketing Tiene En Nuestra Sociedad Hoy En Día Y Lo Que Podemos Decir Que Es Es Que Antes Las Compras O Todos Estos Negocios Se Hacían Más Que Nada Físicamente O Por Catálogo O Por Teléfono Y Pues Ahora Gracias A la Web Internet Tenemos Toda Esta Comodidad De Que Con Un Solo Click Podemos Comprar Lo Que Nosotros Queramos Y Hasta Tenemos El Beneficio De Pagar A Crédito De Reembolsos O Devoluciones Claro Esto Preestableciendo Que Tienes Que Hacer La Compra En Un Lugar Seguro Es Por Esto Que En Todo El Video Hemos Explicado De Manera Básica Lo Que Es El Comercio Electrónico Sus Ventajas Y Desventajas Y También Sus Amenazas Que Podrían Tener Y Los Usos Que Le Podemos Dar También Mencionamos Los Diferentes Medidas De Seguridad Que Se De Tomar Referente A La Utilización De Todo Este Y Todo Esto Referente Para Tener Una Buena Experiencia Probando Lo Que Es El Comercio Electrónico Ya Tenemos Varias Apps En Mercado Libre Por Ejemplo Y También Hemos Podido Ver Cómo Ha Evolucionado Ya Que Se Presenta De Una Manera Más Práctica Personalizada Y Cómoda Y No Solo Nos Beneficia A Nosotros Sino Que También Esto Ha He Crecer De Manera Bruta Todas Las Empresas Que Se Dedican A Esto Y Obviamente Esto Nos Nos Beneficia Porque La Empresa Entonces Ya Nos Puede Brindar Un Mejor Servicio Con Mejor Calidad Más Promociones Por Ejemplo Esta Cosita Es Lo Que Se Oye Y Bueno Esto Ha Sido Todo Por Hoy Y Muchas Gracias Period Un Ro Oye Ca commodities Que Long Quarter Com